...Cancana, destino turístico importante de la República Dominicana, ciudad, destino, son parte de las imágenes que hemos presenciado, hemos observado durante toda esta mañana, desde las 6 de la mañana, agradecemos por la sintonía, por mantenerse con nosotros a través de Color Visión, Canal 9, a través de la 107.7, la Super 7. Tenemos ahora el placer de compartir con Jorge Subero Medina, que es el presidente ejecutivo de Capcana. Buenos días, bienvenido. Buen día, Dani, Luisín y Oscar, y darles las gracias por visitarnos y ser de los primeros dominicanos que reciben el alba del día de hoy en el este y este de Capcana, que es de todos los dominicanos. Parece que aquí amanece primero. Aparentemente, y lo estamos disfrutando en el día de hoy, nos dimos cuenta de la belleza del alba de la República Dominicana. Jorge, cuéntenos cómo es el día aquí, vicepresidente, presidente ejecutivo que tiene que lidiar con tantos temas, tantos frentes, decía ahorita, decía Azulio, ahorita, bueno, esto es para que la gente goce, para que la gente se divierta, pero esto es para este trabajo de nosotros. Así es. Yo creo que el día, hay dos días dentro de Capcana, y uno es el día que viene todo turista, todo visitante, todo propietario que disfruta de la experiencia de vivir en una ciudad controlada, planificada, con todos los servicios de un país desarrollado, como estamos haciendo nosotros en la República Dominicana. Hay otro día, como el de nosotros, los colaboradores, que tenemos un día a día para dar ese servicio que se requiere para el turista y el visitante de la República Dominicana. Ese día de ese colaborador no existe si no es ponerle corazón y pasión de nosotros a todos los dominicanos y a todos los servicios que damos. Es decir, que para República Dominicana debemos sentirnos, así como hace el logo de nosotros, que debo decir que de las pocas empresas dominicanas que ponen en su logo la República Dominicana, que donde Capcana se promociona, promociona la República Dominicana. Capcana, República Dominicana, ciudad, destino. Capcana, República Dominicana. Y siempre tuvimos dentro de nuestra planificación promocionar la República Dominicana, que es de todos nosotros, y Capcana es de todos nosotros. En la parte de ustedes, en la parte de los colaboradores, es la que uno no nota, a menos que las cosas fallen. Claro, lo que llaman el backstage. Exactamente. Hay que garantizar los servicios en el mejor nivel, pero para que eso se consiga, alguien lo tiene que hacer. Claro que sí. Nosotros tenemos colaboradores que están 24 horas viendo que la luz esté al 100%, el agua, que inclusive en los momentos donde nos han afectado tempestades, también lo tengamos 24 horas, y son los que se sacrifican para que el servicio esté al 100% todo el tiempo. En este tipo de servicio, Jorge, ¿cuál es el reto mayor? O sea, en ese empeño por tener todo en el óptimo nivel, ¿cuál es el, si lo puede evaluar, cuál es el reto mayor para ustedes? Mira, hay varios retos. Yo diría que la seguridad, pero seguridad física y seguridad jurídica. La República Dominicana no puede desarrollarse si no hay una seguridad jurídica. No puede desarrollarse si no hay una seguridad física para todo el visitante. También en tema de materia de energía. Nosotros somos muy deficitarios en materia de energía, y mantener 100% la energía dentro de esta ciudad es parte de los compromisos que tenemos. El agua, la recogida del agua. Nosotros tenemos plantas de tratamiento donde el 100% de las aguas es reutilizada y tratadas en nuestra planta de tratamiento. Pero también el servicio de internet. Es muy importante en estos momentos, da servicio de internet, donde el 100% de las localidades donde están nuestros propietarios visitantes tienen fibra óptica soterrada. Eso garantiza que el servicio de energía de internet sea óptimo. Eso quiere decir que el turista, el cliente, el huésped, cuando llega, tiene todo lo que requiere hoy día. Eso quiere decir. Eso quiere decir que el turista tiene todo. Todos los servicios básicos. No es necesario tener nada que no sea igual que un primer mundo. Y todo es soterrado dentro de la ciudad de Capacán, lo cual te garantiza 100%. Ayer, incluso en una cooperación informal, tú nos comentabas un poco sobre dos cosas que vamos a tocar contigo. Uno, el reto del sargazo. ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué operativo ustedes utilizan en el día a día cuando llega ese reto? Y dos, la contingencia de emergencia por los huracanes. Estamos en la ruta de huracanes y siempre nos toca algo. En esos dos elementos, ¿cómo está preparado Capacán para lidiar con esto? Mira, son dos elementos que no solamente son retos de Capacán, sino retos país. En cuanto al primero, que es el reto del sargazo, nosotros tenemos acuerdo con todos los hoteles, con todos los propietarios que tienen frente de costa y tenemos barreras para controlar el sargazo. Sin embargo, a veces llega una gran cantidad de sargazo que es imposible controlar, por lo cual tiene que ser un reto país, es un reto región. Tenemos países más desarrollados que República Dominicana, como el caso de México, que todavía no ha encontrado una solución 100% eficaz. En el caso de nosotros, con una barrera minimizamos el impacto, pero como vimos al principio de año que decían que venían 8 mil kilómetros de sargazo, es imposible parar con una barrera 8 mil kilómetros. Es decir, que puedes apalear un poco el tema del sargazo, pero es más allá que el reto que tiene Capacán, así es un reto país o reto región. En cuanto a los temas de fenómenos naturales que pueden suceder, nosotros tenemos lo que llamamos un comité de emergencia, donde participan los administradores de condominio, participan los propietarios, participan los colaboradores de las empresas de servicios, y se reúnen semanalmente para ver qué puede pasar y cómo minimizar los impactos de los efectos naturales que pueden suceder dentro de Capacán. También hemos hecho planes con el COE, donde hemos certificado a nuestros colaboradores para que sean parte del COE de alguna manera. Ustedes internamente tienen aquí un comité tipo COE, imagino, que se activa cuando llegan las emergencias. Está activo 100% el año entero, pero se reactiva mucho más cuando viene algo. Ya, mire, en otro punto, ¿cómo afecta en el día a día de la gestión de esta ciudad de destino esta expansión? O sea, estamos hablando de un crecimiento importante, 5 mil habitaciones, continuamos al mismo tiempo. O sea, ¿cómo afecta esto la gestión? Porque es mucha la expansión rápidamente. Yo creo que antes de decirte cómo afecta esa gestión, es que cuando se hacen las cosas planificadas, hay posibilidad de hacer muchas cosas bien hechas. Como nosotros fuimos planificados desde el principio, tener contratistas, suplidores, constructores, colaboradores, visitantes, turistas, propietarios, bajo un régimen regulado, nos permite hacer muchísimas cosas. Ahora bien, ahora mismo Capcana ha venido vendiéndole a desarrolladores, quienes son constructores dentro de la ciudad destino Capcana. Y ese día a día, y ese acceso a Capcana, nosotros tenemos vías de acceso de servicio como vías de acceso principales. Tener esas dos vías de acceso te permite mover un poco la diferencia entre el turista que viene y el colaborador. Entonces, tú cuando planifica puedes hacer muchas cosas. Mira, ¿cuál es el destino deportivo que es interesante aquí? ¿Y qué actividad hay este fin de semana? He escuchado algo de los botes. ¿Cómo se maneja eso para que el huésped esté permanentemente, además de la belleza natural de sol y playa, disfrutar de otros eventos? Mira, hay algo que debo resaltar. Este fin de semana va a ser bastante concurrido entre Capcana porque vamos a tener un evento que es el Panamericano de Frisbee, que también es clasificatoria para el mundial. Pero al mismo tiempo, el viernes, tenemos lo que llamamos un boat parade, donde participan los propietarios de botes, decoran de manera de Navidad y dan un paseo por la marina donde se premian el mejor bote, el que haga más bulla, el que esté más iluminado. Le damos un sinnúmero de premios donde participa la comunidad en este evento. Esto nos permite a nosotros incentivar el turismo deportivo de pesca. República Dominicana goza de uno de los bancos de pesca más grande a nivel internacional. Nosotros a una cuanta, a 11 millas náuticas en Macao, tenemos los principales marlins, que son blancos y azul, donde se puede hacer pesca a nivel mundial. ¿Cómo se proyecta el final de año? Digamos, las actividades, estas actividades deportivas de las que hablas, pero las actividades de Navidad, ¿qué cosa espectacular ocurre aquí de atracción para los que tienen residencia acá o los que vienen como turistas? Mira, por la composición que tiene Capcana, los hoteles dentro de Capcana hacen fiesta para los que se hospedan, pero también clubes privados como este de Encroc hace fiestas para los propietarios, como también eventos como el Bow Parade, también son parte de los eventos que vamos haciendo y son celebraciones que se van haciendo a través de diferentes lugares y puntos que tiene Capcana. Me imagino que hay una mayor atención por la demanda de servicios especiales. Indiscutiblemente, todos los servicios especiales, las cenas son espectaculares, los catering que se utiliza mucho dentro de la ciudad y las fiestas alegóricas a las fiestas de Navidad son también muy tradicionales dentro de la ciudad. En la parte deportiva no mencionaste el golf. Bueno, en la parte deportiva tenemos el golf, tenemos el polo, tenemos cancha de tenis. Quisiera resaltar algo que le hicieron una pregunta a don Fernando. Gracias. 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 Bueno, nos despedimos en este momento de color visión. Mañana estaremos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.